Música Yo vengo de un colectivo que se llama Observatorio Metropolitano de Madrid, aunque el nombre parece muy institucional, es un colectivo completamente artesanal, o sea, de gente que no vive de eso, o sea, ninguno estamos en la academia, es más bien gente que milita, que trabaja en cooperativas, yo trabajo en Traficantes de Sueños, que es una asociación, pero que en realidad es de régimen cooperativo, que tiene una librería en el barrio Lavapiés, una editorial, que es donde sacamos los libros, etc. Es decir, que esto señala un poco, o indica, el lugar del cual venimos, que es como redes de movimientos sociales, de colectivos autónomos, ligados en origen a los movimientos estudiantiles, a la ocupación, a la insumisión, digo, en los años 90, y luego pasa por el movimiento global, y que bueno, que han ido evolucionando, pues con las luchas en internet, con el movimiento contra la guerra, y ahora, pues también participan de toda la constelación de espacios del 15M. Algunos de los libros que publicamos, el Observatorio tiene ya cerca de 10, de hecho el décimo lo hemos publicado la semana pasada, los tenéis aquí. Es una manera también de financiar el proyecto, o sea, pues financiar un poco las producciones que hacemos, que como vuelvo a decir, no hay ninguna institución por detrás que las avale. La idea, como no vamos a hablar solamente de la crisis, era intentar sacar hoy conclusiones de todo el ciclo que hemos vivido de depresión económica de los últimos cinco años, y de la erupción que ha supuesto el 15M. O sea, yo creo que existan iniciativas nuevas, que haya una recombinación de las áreas militantes, que hoy podamos discutir, que seamos muchos más que hace tres o cuatro años, no solamente se debe a que haya una crisis económica muy profunda, sino que ha habido un acontecimiento que ha rebasado completamente lo que eran los cauces un poco de movilización tradicional y de encuentro entre las distintas gentes de las izquierdas o de los movimientos sociales, que es el 15M. Entonces, de lo que voy a hablar es de la crisis económica y de las posibilidades que abre el 15M. Y lo que vamos a intentar es contextualizar esto dentro de un marco que no es el intuitivo, o sea, que no estamos hablando ni de Madrid ni del Estado español, aunque sean importantes, sino que hablamos de Europa. Entonces, para eso, lo primero son cuatro o cinco cosas que son como previos. O sea, lo primero es entender en qué marco de economía, de lo que antiguamente diríamos economía política, nos movemos. ¿Cuál es la crítica a la economía política que nosotros tendríamos que hacer? Estos los que vengáis de tradición marxista os suenan bastante, pero es algo que es una práctica que está abandonada, o sea, de facto. Ya está abandonada hasta fecha muy reciente. Parecía que se podía hacer política con criterios puramente ideológicos o de corte moral. Yo creo que es importante tener en cuenta ese tipo de contextos. Entonces, lo fundamental es que vivimos en los tiempos del capitalismo financiero. Aquí siempre aporto alguna serie de datos. Esto es una tabla, lo que veis ahí, la cual se comparan agregados, sencillamente no con una función así como muy analítica, muy precisa, sino para tener como unas impresiones de qué estamos hablando. Cuando hablamos del Producto Interior Bruto Mundial, se calcula que en el año 2012 este era de unos 60 billones de dólares. 60 billones de dólares, para que nos hagamos una idea, el PIB español es de 1,3 billones de dólares, un billón de euros, un poco más o menos. Sin embargo, cuando hablamos de los activos que hay evaluados en los mercados financieros, la cifra es como 6, 4, 5, 6 veces mayor, 240, algunos hablando de hasta 400 billones de dólares. Quiere decir que por cada euro o cada dólar de bienes y servicios que se producen en el planeta, hay otros 4, 5, 6 en distintos tipos de títulos financieros que lo podría comprar o que podría ser expresión del mismo. Quiere decir, en definitiva, que la riqueza, la riqueza mundial, a día de hoy, está sobre todo organizada y evaluada a través de títulos financieros. Prácticamente todo está sujeto a uno, a dos, a tres, incluso más títulos financieros. O sea, una hipoteca, como sabéis, el título de una vivienda es un préstamo, normalmente todos, la población accede en régimen de propiedad a través de un préstamo, y ese préstamo ya de por sí es un título financiero, pero incluso ese préstamo se puede titulizar, es decir, se puede vender en mercados secundarios y por lo tanto se genera otro título financiero. En el caso de la subprime serían estos, ¿os acordáis esos créditos, esos productos compuestos que cogían tramos de distintas hipotecas, de pagos de distintas hipotecas, que se llamaban los CDOs? Y además, incluso, esa hipoteca titulizada, o esa préstamo, o esa deuda titulizada, puede tener una serie de seguros en el mercado de futuros, que son también títulos financieros. Esto pasa con prácticamente todo. Pongo el caso de las hipotecas, pero podríamos hablar del caso, por ejemplo, de nuestras pensiones, de los fondos de pensiones privados, obviamente, porque juegan con títulos financieros, el ahorro de las clases medias volcado en títulos financieros, pero también incluso buena parte de la tesorería, de las seguridades sociales, de los sistemas públicos de pensiones, de los países europeos, también están financiarizados, también juegan en los mercados financieros. Prácticamente, también podríamos hablar de los seguros médicos, de los préstamos al estudio, en fin, del juego entre monedas, o de los cambios, de los tipos de cambio entre monedas, todos ellos están sujetos a distintas formas de financiarización, de las cosechas, los mercados de futuro, sobre las mercancías, sobre las cosechas, sobre el petróleo, etc. ¿Se entiende esto, no? Más o menos, ¿no? Lo habéis oído ya, cada vez es más común. Por ejemplo, solamente el mercado de derivados, el mercado de futuro, sobre todo, se considera que es de 45 billones de dólares, que es tres veces más que el PIB de Estados Unidos. Incluso lo que tienen en cartel a las 10 principales gestoras financieras del planeta, que no son del todo conocidas, o sea, hay algunos nombres conocidos, por ejemplo, creo que está Allianz, creo que está la división Deutsche Bank, pero la más importante de ellas es BlackRock, gestionan hasta 16 billones de dólares. Quiere decir que podrían comprar, todas ellas, la producción de bienes y servicios anual de Estados Unidos. Esta, que os decía que era la principal, tiene más títulos financieros que, por ejemplo, el PIB de Alemania. Incluso el Banco Sartender, los activos que dice tener, no solamente activos financieros, sino también físicos, inmobiliarios, etc., son superiores al PIB de España. ¿Qué es esto que quiere decir? Que el grado de concentración del poder dinero, a día de hoy, a través de estas vías financieras, es muchísimo mayor de lo que haya sido en cualquier otra época anterior. O sea, ya no... Antes se decía, por ejemplo, en los años 50, 60, que lo que era bueno para la General Mortos, la industria de Ford, era bueno para Estados Unidos. A día de hoy tendremos que decir que lo que es bueno para las grandes financieras es lo que va a imponerse en cualquier región del planeta, incluida la europea. La cuestión es por qué hemos llegado a esto y por qué probablemente no podamos salir de este sistema de corte financiero. Normalmente, cuando se habla del capitalismo, se viene a decir que este es un movimiento cíclico, o sea, que funciona con crecidas y con fases de crecimiento y fases de presión o de crecimiento relativamente más bajos. Estos ciclos económicos o de acumulación fueron estudiados por distintos economistas. Ahí tenéis una serie, más o menos, desde los principios de la primera revolución inglesa, perdón, industrial, en Inglaterra, hasta el momento actual. Estos ciclos suelen estar asociados a determinadas industrias, movimientos industriales, revoluciones industriales, por ejemplo, en la primera revolución industrial, la industria textil, la primera industria del hierro, en la segunda, el acero, los ferrocarriles, en la tercera, la electricidad, la industria química, en la cuarta, la petroquímica, los automóviles, que es la de los años 50 o 60, prácticamente toda la periferia de Madrid es consecuencia precisamente de ese ciclo industrial, del automóvil, de los extrodomésticos, de las líneas blancas, todos los procesos de movilización que acaban o tumban el franquismo están orientados por esa clase obrera que se forma ahí. La cuestión es que a estos ciclos normalmente les sigue un proceso de depresión que tiene que ver con distintas causas, pero en términos económicos vendría a ser que esas industrias se vuelven maduras y cada vez producen menos beneficio. Al producir menos beneficio, hasta que no son sustituidas por otras industrias, nuevas, emergentes, que producen rentas de innovación mayor, pues se produce una fase depresiva. Digamos que nosotros estamos en la caída larga del viejo ciclo que venía representado por las industrias petroquímicas, del automóvil, etc. Y que las nuevas industrias que deberían haber sustituido a ese ciclo no están siendo tan rentables como en principio se suponía. Esas industrias, ¿qué son? Son las industrias que tienen que ver con el conocimiento, básicamente. Por ejemplo, tendría que ser con el software, las industrias digitales, los nuevos medios, también las industrias de la vida, todo lo que tiene que ver con la genética, la industria biofarmacéutica, etc. El problema de todas ellas es que no están consiguiendo generar las tasas de rentabilidad como para impulsar un ciclo de crecimiento tan masivo como fue el anterior, el del automóvil, la industria petroquímica, etc. Y las razones de ellas son muy complejas. Pero lo que importa tener en cuenta aquí no es tanto cuáles son esas razones, que luego si queréis en el debate entramos, sino como que no está muy claro cuál va a ser el horizonte de crecimiento para el conjunto del planeta en el corto o medio plazo. ¿Qué quiere decir esto para cuando se habla del caso español? Quiere decir lo siguiente. El caso español es un caso absolutamente exitoso dentro del marco de la globalización financiera. Digamos que el resultado de la última crisis del automóvil fue que los capitales que antes estaban buscando beneficio a través de ciclos industriales se empezaron a colocar en mercados financieros y empezaron a generar beneficios a través de, primero, con la especulación con los préstamos, los tipos de cambio entre las monedas, por ejemplo, la crisis de la deuda de los años 80 de América Latina está relacionada con eso. Los ciclos bursátiles que, por ejemplo, se dan en el caso de las punto com estadounidenses a finales de los 2000, el primer ciclo inmobiliario español cuando entra en la Unión Europea, en la Comunidad Económica Europea del 85 al 90, que acaba con los fastos del 92, etc. Bien, pues ese es el resultado de la financiarización. Pero volviendo al caso español, ¿qué significa para esto? Como os decía, el caso español es un caso de éxito dentro de la globalización financiera. Durante el año 95, perdón, durante el año 97 y el 2005 y el 2007, España crece más que cualquiera de los grandes países de la Unión Europea. España está creciendo a tasas del 3,5-4%. Puede parecer muy poco para un país maduro, pero son tasas gigantescas. Italia prácticamente no crece. La economía alemana está creciendo al 1%, la francesa al 2%, la de Reino Unido no llega al 2%. En fin, tasas anuales. Estados Unidos crece un poquito más, pero crece menos que la economía española. ¿Por qué crece la economía española tanto? Pues crece básicamente porque es capaz de captar un montón de capitales que hay fuera que van a parar a su mercado inmobiliario que es el más rentable de todo el planeta. Es decir, aquí las viviendas y el suelo estaban creciendo a un ritmo del 15-20% anual durante esos años. Y eso permitía captar una gran cantidad de flujos monetarios internacionales que a través de los sistemas de préstamo eran utilizados por las cajas de ahorros para luego lanzarlo a los promotores, a las hipotecas, etcétera, tal cual. O sea, la burbuja inmobiliaria española era una burbuja inmobiliaria global. Y eso generaba toda una serie de efectos económicos de riqueza que se manifestaban en todos los ámbitos. El primero de ellos no solamente que había inversión extranjera y inversión local sobre la vivienda, sino sobre todo que aunque el crecimiento de los salarios prácticamente estuvo estancado durante estos años, la gente tenía acceso al consumo porque tenía un bien patrimonial que era la vivienda que le permitiría acceder al crédito de una forma que antes no podía. Y a la vez también obtener determinadas plusvalías inmobiliarias durante el propio proceso. ¿Se entiende esto más o menos? O sea, lo que quiero decir es que España ha crecido por una vía nueva, que es una vía de corte financiero centrada en su mercado inmobiliario y que eso le ha permitido crecer muy rápidamente durante sus años, muy rápidamente para lo que es un país europeo. Eso quiebra y ahora a España se le dice ustedes tienen que ser competitivos en el mercado internacional. ¿Con qué? Con todas esas industrias de nuevas tecnologías, de alta tecnología que se supone que son las que deberían enfocar el crecimiento. Lo que os vengo a decir es que es prácticamente inviable. Primero, porque esas industrias no están generando las rentabilidades que se suponía. Ninguno de los países industriales maduros está creciendo rápidamente gracias a ellos. De hecho, como sabéis, lo que hay es un proceso de localización industrial fuerte hacia extremo oriente, los países del oriente asiático y también del sur de Asia, es decir, China y el subcontinente indio y el sudeste asiático que son a día de hoy los grandes talleres del planeta mientras que en los países occidentales quedan algunas partes del diseño industrial, también de mercancías, diseño cultural, marketing, etcétera, determinadas industrias a la vez de alto valor añadido, etcétera. Pero no hay ningún proceso como de crecimiento como el que fue ligado a la industria del automóvil en los años 50, 60 o ligado, por ejemplo, a lo que fue la construcción del ferrocarril en los ácidos centrales del siglo XIX. No hay nada de eso. Entonces es muy difícil que España vaya a ser competitiva. De hecho, ya ha explorado su propia vía de crecimiento que es a través de esta especialización en un mercado que es sobre todo un mercado inmobiliario, que es un mercado financiero, que es el mercado diario. Todas las lógicas de recuperación de la economía española, las políticas públicas están volcadas a generar de nuevo la masa de activos financieros e inmobiliarios como es la Sareb y los nuevos sujetos que luego permitirán relanzar un ciclo inmobiliario a posteriori. No hay, y eso es lo que quiero que quede claro, no hay perspectiva de una salida económica a medio plazo que no pase nada más que por una repetición probablemente más cutre y más moderada de lo que ya hemos conocido. ¿Vale? En el libro decíamos la crisis no tiene solución, la crisis europea no tiene solución. ¿Vale? Esa era la tesis como fuerte, la inicial. Aquí tenéis una imagen que esto ya lo intenta expresar en términos más económicos de la caída de las tasas de beneficio entre los años 40 y los años 80. ¿Vale? La caída de las tasas de beneficio de la rentabilidad en la principal economía del planeta que es la de Estados Unidos. Aquí tenéis como por ejemplo los beneficios basados en las manufacturas, en las industrias de producción convencionales pues de bienes de bienes industriales disminuyen también en Estados Unidos desde los años 50 hasta los 2000 y como crecen los de beneficios financieros que veis que tienen un crecimiento mayor incluso llegan a superar a los industriales. De hecho se suponía que en el 2007 el 60% de los beneficios empresariales en Estados Unidos en la economía estadounidense provenían por vías financieras. No por vía de la producción de bienes y servicios. En el caso europeo sería una cifra más o menos similar. Incluso las grandes corporaciones industriales a día de hoy obtienen buena parte de sus beneficios por vías financieras no por la vía de la producción de sus bienes. La Volkswagen tiene líneas de leasing, tiene capacidad de generar movimientos por ejemplo de compra-venta de sus acciones y de generación de títulos financieros para generar beneficios a corto o a medio plazo que son tan importantes como la propiedad de las líneas de producción industrial. Estas son cosas importantes. Bien, si consideramos os voy a poner un pequeño esquema de cómo se ha traducido esto en la crisis europea actual. Un momentito. Bien. El problema de estas vías de crecimiento financiero es que son muy inestables. O sea, llega un momento que quiebran por distintas razones. Quiebran porque tú no puedes estar generando una expansión indefinida de la masa de activos financieros y de la capacidad de absorción de liquidez o de creación de liquidez que permita que eso siga creciendo. En el caso español o en el caso estadounidense tenéis un ejemplo claro. Se genera toda una burbuja inmobiliaria, hipotecaria, etcétera, que lo que hace es captar cantidades gigantescas de ahorro interno y también externo. Pero llega un momento que los precios de la vivienda son tan altos y los costos de entrada en el mercado hipotecario también tan altos que la gente no puede endeudarse más y empieza a dejar de comprar o empieza a verse con dificultades para pagar las letras hipotecarias y en ese momento lo que hacen es dejar de pagar o dejar de comprar sobre todo en principio antes que dejar de pagar y por lo tanto los precios tienden primero a estabilizarse y luego a caer. El problema es que cuando los precios se estabilizan y luego caen como todo el circuito financiero estaba basado sobre ellos pues empiezan a producirse todas esas quiebras que conocéis a partir de 2007-2008 los gigantes de inversión estadounidenses Lehman Brothers Bernard Stern la aseguradora IG etcétera que eso es lo que produce el colapso del sistema financiero ese colapso también afecta a los bancos europeos que estaban metidos también en todo el negocio financiero que se había generado a través de los mercados inmobiliarios y lo que hacen en ese momento es pedir un recurso una serie de ayudas al propio estado los estados europeos lanzan como conocéis toda una serie de programas de compra de activos inmobiliarios de distinto tipo de activos bancarios para inyectar liquidez sobre los bancos y a la vez los estados para mantener la actividad económica se empiezan a endeudar lo que vemos es que una crisis bancaria que había empezado como una crisis financiera se convierte en una crisis económica y luego posteriormente en una crisis de deuda pública en el caso europeo esto es importante de ver porque la crisis que nosotros conocemos ahora no es más que un resultado una derivada de la crisis bancaria pero no es una crisis que tenga su raíz en un problema intrínseco de las economías públicas ¿vale? los estados como decían a partir de 2007-2008 lanzan los programas de compra de activos tóxicos a los bancos de inyecciones de liquidez etcétera y también toda una serie de programas de estímulo del gasto público para mantener la actividad económica se endeudan y los estados y los bancos justamente como no pueden ya invertir en un mercado inmobiliario que está depresionado o en un mercado bursátil que también está depresionado lo que hacen es invertir en deuda pública la deuda pública tiene un problema y es que es un valor muy seguro porque un estado muy difícil que deje de pagar pero muy poco rentable ahora bien entre 2009 y 2010 y 2012-2013 se ha conseguido que la deuda pública se convierta en un gran negocio para los propios bancos generando realmente una operación en cubierta de rescate bancario aún más importante que las inyecciones directas por parte de los bancos esto es lo que se refleja ahí lo que veis es que los grandes bancos que son el agujero del problema piden liquidez y esa liquidez la van a encontrar a través del Banco Central Europeo que va a estar prestándoles a unos tipos de interés del 1 o 1,5% a su vez compraban bonos bonos de deuda pública de los estados pero como los estados estaban pagando unos tipos de interés relativamente bajos el modo de presionar a los estados y de generar precisamente dudas sobre su solvencia es a través de generar desconfianza sobre su capacidad de pago y esto es lo que se han empleado unas empresas claramente solidarias con los grandes bancos que son las agencias de rating las agencias de evaluación de riesgos saben las que son es un oligopolio se trata de tres empresas Fitch, Moody's y Standard & Poor's que durante estos años han estado bajando rebajando constantemente la nota crediticia de los propios estados y por lo tanto generando desconfianza sobre su capacidad de pago ¿qué lo han conseguido con eso? que son las famosas subidas de la prima de riesgo en los mercados de derivados lo que han conseguido con eso es precisamente que los estados en vez de pagar un interés del 3% que era lo que estaban pagando en 2007 sobre todo los estados periféricos estén pagando a día de hoy intereses del 5, el 6, el 7 el 8, el 12 incluso 15, 20, 30 y 40% en el caso de los mercados secundarios de los bonos de deuda griegos imaginaros el negocio rentable ¿qué es eso? el Banco Central Europeo te da dinero al 1% tú compras bonos al 6, 7, 8, 10% con una rentabilidad que simplemente tenéis que hacer la resta y además los grandes bancos en garantía de la liquidez las líneas de liquidez que le había prestado el Banco Central Europeo ponen los propios los propios bonos como garantía de pago al propio Banco Central Europeo ¿por qué sucede esto? cuando el Banco Central Europeo podía comprar directamente los bonos de los estados o prestar directamente a los estados al 1% pues bueno eso sucede porque la arquitectura europea está diseñada básicamente en pro de los intereses financieros y su gendarme realmente es el Estado Alemán o sea no es que el Estado Alemán tenga intereses propios el Estado Alemán es sobre todo el gendarme de los grandes intereses financieros europeos es el articulador en términos antiguos diríamos su brazo político el brazo armado ¿vale? por supuesto hay diferencias entre los intereses de los distintos estados dentro de la Unión Europea cuestiones que hablaremos más adelante lo que quiero decir básicamente es que la arquitectura de la Unión Europea está diseñada precisamente para que este capitalismo financiero funcione sin muchos roces sin muchas fricciones ¿se entiende? ¿no? lo curioso de todo esto es que cuando tú deprimes las economías públicas que son las únicas que podían servir como motor de activación económica cuando realmente esas economías no pueden exportar o no pueden exportar mucho y no pueden generar demanda interna la gente no puede consumir más si el Estado lo oprimes lo golpeas consideras que el sector público no puede expandirse lo que sucede es que las economías entran en una depresión irreversible por eso la forma de la crisis en la Unión Europea ha tenido esa forma de W es decir ha habido una primera depresión se salva con el gasto público se implican las políticas de austeridad volvemos a una segunda depresión de la que se supone que vamos a salir ahora y luego veremos cómo es esa salida dicho de una manera como muy clara entre salvar a los bancos y salvar a las poblaciones se ha decidido salvar a los bancos lo que se ha puesto también en crisis o lo que se ha perdido la presa que también se pierde es el crecimiento económico es contradictorio para una economía capitalista si tú aplicas políticas de austeridad produces depresión económica primero los países periféricos y luego los de centro que solo se tiene al cabo tienen que exportar a los países periféricos para que sus economías se mantengan si tú generas decrecimiento o depresión económica en pro de precisamente mantener la solvencia de los bancos y de tu sistema financiero lo que haces es destruir precisamente la capacidad de una salida articulada consistente de la propia crisis este es el cul de sac o el callejón sin salida para el que parece que está metido en el capitalismo europeo dicho de otro modo en los próximos años probablemente lo único que vemos es un crecimiento o bien lento pequeño moderado o bien con subidas y bajadas tal y como las que hemos visto durante estos 2-3 años entramos en una década larga por lo tanto de estancamiento económico para el caso español pues que las tasas de paro se van a mantener de forma indefinida que el ritmo de crecimiento económico va a ser muy lento que la política de recortes sociales se va a mantener que no va a haber una recuperación de lo que es el estado del bienestar telo y como lo conocíamos son implicaciones políticas más o menos fuertes ¿vale? con esto concluyo con la parte económica más o menos cuatro pinceladas pero que nos pueden situar ¿no? quizá tampoco os haya contado muchas cosas nuevas y volvemos a lo que estaba contándonos antes bien vale por lo tanto es muy improbable que vaya a haber crecimiento económico la alternativa que os ponía aquí era más o menos eso para las poblaciones de estos países principalmente para las poblaciones periféricas de los países de la Europa periférica el sur de Europa también el este que no lo consideramos nunca no lo tenemos en cuenta pero que es fundamental también hablar de él es o bien se acepta la involución social y política con todas las consecuencias que ello supone o bien se opta por un cambio radical de los ordenamientos institucionales que acaban o empiezan por el poder político ¿por qué el poder político? porque el gobierno de la crisis y lo que produce la crisis es precisamente un gobierno es una decisión política no es un problema económico natural o sea se ha optado en términos políticos a quién y qué sectores de actividad económica se rescataban y cuáles no y se ha decidido que la economía real productiva de pymes etc la población convencional de las economías públicas se sacrificaban en aras de la economía financiera se ha decidido igualmente se ha decidido que las economías de los países centrales y las grandes multinacionales iban a ir por encima de lo que puede ser pues las economías del bien público los bienes públicos las economías públicas las economías más ligadas a los sectores sociales etc o sea que las decisiones son de orden político y esto es en cierta manera esta opción que se expresa así es lo que produce a partir de 2011 justo un año después de que se están aplicando las políticas de austeridad y después también de lo que es el primer estallido de lo que sería la orilla sur de Europa que al fin y al cabo son los países del Magreb y del Marrec es decir pues los países de Marruecos Túnez Egipto Libia son países que económicamente están integrados en la Unión Europea no son una frontera externa son parte de nuestra área económica si queréis pues lo sabéis son puentes de reservorios de fuerza de trabajo son el espacio donde tenemos la mayor parte de las materias primas de orden energético están ahí externalizadas buena parte de lo que sería en el tejido industrial europeo etcétera bien pues lo que se produce es precisamente esos estallidos sociales que son por un lado la Primera de Verave y luego el movimiento de las plazas en el sur de Europa la Iara Saga Barrasca en Portugal el 15M español el movimiento de las plazas en Tasma en Grecia lo que está produciendo entonces es por un lado una crisis económica y por otro lado una crisis política y esa crisis política se está reduciendo en una crisis de los regímenes institucionales que habían estado que habían integrado a estos países dentro de la Unión Europea lo curioso es que esa crisis política no solamente empieza y acaba en los países del sur sino que apunta precisamente al verdadero gobierno político de la crisis que es al fin y al cabo la Unión Europea y esto es la cuestión no me entro aquí a hablaros del 68 ni de este tipo de cuestiones etcétera convendría decir que lo que levanta el 15M son una serie de cuestiones y de debilidades que el régimen político español había estado ocultando o había estado maquillando desde sus propios orígenes ¿vale? o sea lo que muestra el 15M es básicamente que el régimen político español no es una democracia en el libro se hace todo un argumentario toda una trayectoria de por qué España no es una democracia y por qué a la vez hay elementos democráticos en el régimen político español para ello se hace un análisis de la transición pero fijaros bien que lo que quiebra en el 15M son fundamentalmente los tres grandes aparatos de representación que componen la oligarquía política y la clase política del país por un lado quiebra de forma ya definitiva el sistema de partidos el bipartidismo se reconoce claramente como un apaño de carácter parecido a lo que fue la primera restauración la restauración canovista en la cual pues los sistemas partidos el bipartidismo está anclado pues en toda una serie de leyes de carácter pues no proporcional que está basado en una connivencia clara con las élites económicas que realmente nos encontramos que el grado de transparencia interna es nulo que el grado de democracia interna es nulo etcétera todo lo que ya conocéis por otro lado lo que quiebra es el gran o los grandes aparatos de producción de opinión pública que son los grandes medios de prensa los grandes medios de comunicación es decir el 15M lo que expresa es un rebasamiento de los mismos de hecho a partir de ese momento lo que se genera es una escena de carácter posmediático por decirlo así en donde las redes sociales pues juegan en competencia con la capacidad de generar opinión de los grandes medios de comunicación y en muchos casos la rebasan y producen una escena una agenda política completamente nueva y eso es otro fenómeno curioso por otra parte y esto también es otra cuestión importante es que los grandes aparatos de representación sindical tampoco son reconocidos como aparatos de representación lo que serían las fuerzas sociales las fuerzas de trabajo en sentido amplio y no minoritario y esto por varias razones unas que tienen que ver con la propia corrupción la propia degeneración de estos aparatos y otras que tienen que ver básicamente con los cambios productivos que se han producido en el país y es que la mayor parte de la fuerza de trabajo no está organizada en grandes centros por lo tanto no se reconoce es absolutamente móvil en sus trayectorias laborales es decir con periodos de discontinuidad grandes y además están sectores que tradicionalmente no han sido fáciles desindicar por lo tanto no tiene representación en los mismos eso por una parte por otra parte el gran pilar de lo que había sido el régimen la paz social durante estos años que son las clases medias quiebra quiebra evidentemente un espejismo no quiere decir que la sociedad española había sido una sociedad de clases medias en 2007 cuando te miraba la estructura salarial veías que realmente en la sociedad española el 40-45% de la población era mileurista de hecho era 800-segurista que la clase media real la que pasaba digamos los 1500 euros netos al mes realmente era un sector de la población que no alcanzaba el 40% y sin embargo la mayor parte de la población se reconocía como de clase media ahí hay varias razones pero una de ellas muy importante es que precisamente tiene que ver con ese modelo económico que comentábamos antes que es el hecho de que buena parte de esa población era propietaria de vivienda y eso es un fenómeno que genera el franquismo y que luego continúa en los gobiernos de la democracia que permite cierta sensación de desproletarización de que tienes un patrimonio de que puedes transmitir etcétera y luego además los ciclos inmobiliarios especialmente el único el último habían generado aunque el salario se estuviesen completamente deprimidos una capacidad de compra que no estaba ligada al salario sino que estaba ligada a los precios de la vivienda y al acceso al crédito un dato simple o sea del 95 al 2007 el crédito hipotecario en el que en español se multiplica por 11 veces por 11 o sea los créditos el valor de los créditos que tenían vivos el saldo vivo de los créditos que habían en el año 95 si era 1 en el 2007 era 11 ¿vale? si queréis ver en términos de riqueza patrimonial los hogares españoles lo que decían tener en términos nominales era 3 veces mayor en el año 2007 que en el año 95 una sensación de euforia patrimonial ¿vale? esos mecanismos de reproducción de la clase media se han quebrado y han quedado como lo que son de hecho no es sorprendente que cuando el 15M se le identifica se identifica como un movimiento de gente normal la gente normal de la cual está hablando es precisamente los hijos de la clase media que ya no van a ser clase media ¿vale? y quiebra por distintas razones quiebra porque los mecanismos de reproducción de esa clase media ligados al ciclo inmobiliario y al acceso a la renta que permitía el ciclo inmobiliario ya no existen es decir que se produce no es una espiral de crecimiento económico y de efecto riqueza a través del crecimiento de los precios de la vivienda sino justamente lo contrario pérdida de empleos desahucios niveles de endeudamiento masivos y brutales por otra parte había factores de esa clase media que estaban ya devaluados o que estaban ya en crisis algunos de ellos son muy importantes y que tienen que ver con la crisis del estado del bienestar que digamos que es el único elemento democrático que podríamos encontrar de forma fuerte en el régimen español que es que por ejemplo los sistemas de protección social en España son duales existe uno para la clase media real y otro para las clases medias invitadas o más o menos empobrecidas eso es muy obvio es decir existe un sistema de educación pública que en algunos casos pues es para sectores propiamente de clase media pero que por ejemplo la periferia de Madrid está especializado básicamente en la población de menores recursos más conflictiva menos más vulnerable evidentemente con menos recursos culturales y además que concentran las mayores tasas de abandono escolar no porque estén mal dotados sino sencillamente porque tienes un régimen protegido y subvencionado por parte del estado que es la educación subvencionada donde ahí se meten las clases medias que realmente lo son que tienen criterios de exclusión claros en el caso de la salud nos encontramos otro tanto de lo mismo aunque no está tan claro el sistema público de salud español hasta hace poco era muy eficiente y relativamente barato un logro sin embargo para las clases medias existía algo muy extraño que es que por ejemplo tenían seguros públicos que diga seguros privados muy baratos precisamente por el apoyo fiscal y político a las aseguradoras sanitarias españolas entre ellas básicamente porque buena parte de los funcionarios tienen precisamente sus seguros médicos privados y otro tanto incluso nos encontraríamos con los fondos de pensiones progresivamente privatizados para las clases medias a través de la subvención fiscal a los a los sistemas privados a los fondos de pensiones no a las pensiones públicas o sea que por lo tanto ya había habido una crisis de las clases medias también la había habido en términos de reproducción de lo que es social por la vía de los estudios o sea porque buena parte de los títulos que ahora se supone que eran los hijos de la clase media pierden cada vez más valor incluso aquellos que estaban muy prestigiados estudiar una carrera de arquitectura carrera de élite totalmente a día de hoy no te garantiza que tú vayas en una posición social en absoluto puedes acabar siendo un empleado precario en un estudio o trabajando en cualquier otra cosa ¿vale? por lo tanto esa crisis ya se había producido ¿no? bien ¿qué es lo que sucede? y ya voy a ir terminando para no liarme más bien o sea lo que yo creo que muestra el 15M es que la degeneración del régimen político español es insuperable es decir no es remontable o sea puede haber un cierre de la situación política pueden reconstruirse nuevos actores políticos puede recomponerse el sistema de partidos pero las líneas de crisis fuerte no tienen solución con el actual ordenamiento institucional o hay un cambio constitucional fuerte o realmente lo que tenderán es a degenerar de forma que ya veremos dando lugar a expresiones políticas probablemente mucho menos progresivas que las que hemos conocido con el 15M en esos términos y teniendo en cuenta que la crisis económica no tiene una solución fácil la única solución precisamente es que estos movimientos políticos se afronten o se construyan precisamente como movimientos por un cambio completo del ordenamiento institucional lo que supone es sustitución de élites y cambio radical de las reglas del juego entre ellas democratización radical de las instituciones del Estado es lo que antiguamente llamaríamos una revolución una revolución democrática no una revolución comunista pero sí con elementos nuevos pues de reparto de la riqueza a través de redistribución fiscal de reparto de la renta a través de medidas como la renta básica de evidentemente desmontaje de todo lo que son el aparato del Estado como mecanismo de circulación con las élites económicas por lo tanto reconocimiento que los bienes públicos son bienes comunes de todos y por lo tanto son inalienables como eran los antiguos bienes comunes no se pueden privatizar por supuesto democratización radical de las vías de acceso y de participación al poder político explícito es decir que se reconozcan todos los mecanismos plebiscitarios de ILPS etcétera se faciliten y también los mecanismos de democracia directa allá donde se pueda etcétera elementos para una nueva constitución que vienen ya anunciados por los movimientos por distintas minorías activas etcétera pero que la cuestión no es simplemente anunciarlos es saber cómo se imponen y es una de las grandes preguntas que se nos abren ahora para el propio frentecidio que se supone que organiza la charla obviamente pues la cuestión es cómo se impone eso es decir cómo se genera esa relación de fuerzas que permita ese cambio constitucional y eso supongo que es una pregunta que la tienen todos los grupos minorías que estén presentes ahora la otra gran cuestión es que para que esto funcione y esto aumenta aún más la complejidad no se puede pensar solamente a escala de un estado es decir se tiene que producir por lo menos en dos o tres o cuatro estados de la Unión Europea en realidad el ciclo que se ha abierto es un ciclo como el que se abrió en los años 90 en América Latina ciclo que por ejemplo podríamos dar por haber iniciado con dos procesos o sea por un lado el movimiento zapatista en el año 94 y el Caracazo en Venezuela en el año 98 que además es correlativo a toda una serie de insurreciones urbanas y que con distintos momentos y procesos irá produciendo cambios constitucionales y cambios políticos en buena parte de los países americanos incluido incluso la propia Colombia donde hubo el movimiento de la séptima papeleta de cambio constitucional etc. lo que se abre ahora mismo lo que se ha abierto en la Unión Europea es un proceso o un ciclo parecido y es un ciclo largo no es un ciclo corto es un ciclo que vemos que en el caso español teniendo en cuenta pues el grado de despolitización de euforia de años felices que se han dado durante todo este tiempo no se puede recuperar en cuestión de dos o tres años eso es lo que yo creo que nos hemos despertado o sea que por un lado nos hemos ilusionado hemos visto que el 15M habría una posibilidad política completamente nueva inédita y por otra parte que organizar ese cambio social que ya se había producido de facto a nivel cultural a nivel de calle a nivel molecular a nivel de capilar de nuestras relaciones pues tenía que madurar tenía que tenía que profundizarse y luego tenía que tener una expresión política que fuese eficaz y en eso es en lo que estamos la cuestión es que eso tiene que ser en paralelo con procesos parecidos como los que hemos visto en Grecia fenómeno tipo Sirisa o los fenómenos como se pueden ver en Italia o en Portugal que tienen que ver como se decantan fenómenos a veces que no necesariamente son nos podemos reconocer en ellos de forma clara como es el movimiento de cinco estrellas de Bepo Grillo en Italia si queréis lo dejamos aquí porque no se trata tampoco de que eche más chapa que no se trata Gracias.